Hola, ¿cómo están? Espero y tengan un excelente día, ya sea en la tarde, en la noche o incluso en la noche que me estén viendo, como vieron ya en el título, y si eres suscriptor nuevo, te digo que cada semana aquí en este canal, tanto hay videos de frases, chistes, y esta nueva sección que es de piropos, la verdad a mí me gustan mucho estas tres, lo que vienen siendo frases, chistes y piropos, pero bueno, el día de hoy toca unos chistecitos, a ver qué les parece, y pues bueno, empecemos, el primero dice así, son el de, son de gentilicios, Oye, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de Barcelona? Hombre, pues todos no Oye, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de Barcelona? Hombre, pues todos no O sea, él básicamente le quería preguntar como les decía, o algo así Por ejemplo, culés, no sé Y eso da referencia al equipo no de Barcelona Y bueno, esto es de una foca ¿Qué le dice la foca a su madre? I love you, mother foca ¿Qué le dice la foca a su madre? I love you, mother foca El siguiente dice así Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo ¿Qué padezco? ¿Padece usted un osito? Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo ¿Qué padezco? ¿Padece usted un osito? Este es un autobús Buenas, ¿cuánto cuesta el bus? Un euro Pues que se bajen todos Que me lo quedo Buenas, ¿cuánto cuesta el bus? Un euro Pues que se bajen todos Que me lo quedo O sea, ¿cuánto cobraba de pasaje? ¿No? ¿Cuánto costaba el carro? Así completo El de la isla A mí me gustaría vivir en una isla desierta Ya le contesta otro A mí también Joder, ya empezamos a llenarla A mí me gustaría vivir en una isla desierta A mí también Joder, ya empezamos a llenarla ¿Qué le dice un grano de arena a otro en el desierto? Tío, creo que nos siguen Ahora es un árbol ¿Qué le dice un árbol a otro? ¿Qué pasa, tronco? Si los zombies se deshacen con el paso del tiempo Son biodegradables Si los zombies se deshacen con el paso del tiempo Son biodegradables El que sigue dice así ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Broccoli ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Broccoli El siguiente dice así El siguiente dice así ¿Qué le dice? ¿Tienen libros para el cansancio? Sí Pero están agotados Está bueno este Soy celiaca Encantado Yo, Antoniaco Hola, soy celíaca Encantado Yo, Antoniaco Qué fortuna ha hecho Henry Ford con los coches Y su hermano Roque con los quesos En este caso no lo entendí Qué fortuna ha hecho Henry Ford con los coches Y su hermano Roque con los quesos Qué hace un perro con un taladro Taladrando Qué hace un perro con un taladro Taladrando Y vamos con el último Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida Necesitamos apoyo Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida Necesitamos apoyo Pues bueno amigos esto ha sido todo Espero y de verdad les haya gustado este video de chistes La verdad a mí hubo uno que otro que sí me gustaron Por ejemplo el de la gallina este último Me pareció un poco gracioso Ah y el del perro también Pero bueno Si tienes un chiste acá abajo y quieres que lo diga La próxima semana Te invito a que A que lo digas acá abajo en los comentarios Y ya yo la otra semana Me lo apunto y lo digo Pues bueno yo me despido Esto ha sido todo Espero que tengan un excelente día Y yo los veo el día de mañana Chao 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 chao